Pues nada, tenemos que ir a ver a Constantine y liquidarlo, ¿no? Al final, o sea... Tenemos que cargarnos a Constantine. Eso es lo que decían, ¿no? A ver, vamos a mirar la misión. Informa a Constantine sobre el santuario. Y supongo que tendremos que elegir ahí si matarlo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo mato, no? ¿O no lo mato? Es que si no lo mato, no vamos a curar a nadie. O sea, ha dicho el dios ese que la única opción de salvar al mundo era matando a Constantine. Entonces, haber hecho todo el viaje para no llegar a matarlo, que es nuestro primo. Voy a guardar esto en otro hueco, por si acaso. Es nuestro primo y todo lo que quieras, pero si es malo, si está jodiendo la tierra, si tal. No sé. Bueno, siempre tenemos varias opciones. Como he guardado ahora y he guardado antes de la elección del alto rey, pues siempre podemos mirar qué pasa con cada cosa. A ver, Constantino. No sé. ¡Gracias por ver el video! 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 este encuentro pensaba que le cortaríamos la cabeza y se acabaría el juego pero lo están alargando un poquito más así que vamos a ir a los terrenos estos a ayudar a los coleguis y voy a ponerme a los voy a cambiar de personaje para San Mateus me pondré a Petrus que es de San Mateus y cuando vaya al otro sitio pues me pondré a la pava que es de paya este es Petrus, ¿no? Petrus Petrus Petrus, hola mi puto caso Petrus me cago en tus muertos formar equipo quitemos a Kurt, ponemos a Petrus y nos vamos volando a San Mateus le cortas la cabeza game over no sé yo pensaba que o sea, yo pensaba que como lo decía el tío que teníamos que matarlo porque era un problemón dije pues bueno pues a lo mejor le cortas la cabeza se acaba todo pero parece que no sé por qué tienes que esperar y esperar y esperar a que a matarlo a lo mejor ahora hay alguna manera de de no tener que matarlo a ver tú que ahora que tenemos que hacer ¿dónde tenemos que ir? vale tenemos que ir pues donde siempre a a ver a la jefa a la cardenala el gobernador de San Mateus habla con el gobernador es una gobernadora ¿no? o la han cambiado la han restituido en mi ausencia ah mira sigue siendo una tía hello quiere vivir un rato más y hacer locuras el rey ese de putas y cazar animales de nuestra ayuda en realidad debería haber dicho que nos estábamos atacados estamos sustituyendo los asaltos de los animales que algunas personas creen ser enviados por los demonios de la isla algunas personas ¿entonces no estás certain que es el caso? nos hemos equivocado cuando pensamos que los responsables por el malachol me became más cautiva pero no importa dónde estos atacos vienen nuestros hombres se convirtieron desesperados una de nuestras puestas a la izquierda nos ha enviado un mensaje distresado no van a durar mucho tiempo te pregunto debes ir a su ayuda tal vez pueden ayudarte a saber dónde estos vienen de yo iré y encontrarlos espero hacerlo en tiempo estoy infinitamente agradecida de tu excelencia has demostrado tu eficiencia muchas veces estoy certain que te darás un fin a esto debes dejarte naturalmente tu excelencia naturalmente tu excelencia a mí no me hables en ese tonito eh cardenala que si quiero te puedo dejar aquí muñeca te cojo el espadón y te parto por la mitad que tengo la espada de séfiro tía que te parto por la mitad de un de un de una hostia eh vale vale y ahora tenemos que ir a vale al campamento este no tenemos que andar mucho a ver que será será uno de esos guardianes loquísimos serán bestias simplemente bestias uy musiquita de malos donde estáis amiguitos donde ah son estos pero que haces pero que haces amiguita ala por si acaso podemos seguir hacia el campamento de avanzada ya nos hemos caído hay más bandidos ahí pero esto que es hola hasta luego espero que esto no sea los malvados que les estaban atacando sería un poco triste bueno vamos a ver que bicharraco horrible está dando por culo hola amiguitos ahí no amiguitos que tengo la espada de sefirot que no os lo he dicho colegis a ver que nos hemos enfrentado cosas peores uy hay esas cosas negras what ese humo negro es un poco inquietante la madre que te hostia me ha quitado toda la armadura pero esto que es ay odio las putas colas de estos hijos de puta coño ala que me matan no 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 me han matado tío me cago en su puta madre no ahora ya te puedes reír me han matado el puto veneno tío me cago en sus muertos tío ya puedes poner la F la F de fail ya está estamos aquí otra vez ahora ya me quedo aquí lejos la madre tranquilos joder tío ahora ya está primero la ronda hecha vienen más amiguitos vienen más hostia tío es que mira que hostia pegan tío yo me voy para atrás me voy para atrás joder tío es que me quita toda la armadura de un de un coletazo tío eh gracias a los soldados por tardar ocho putos millones a venir a echarnos una puta mano tío joder hijos de la gran puta otra vez que vienen más ay dios hostia los difíciles aquellos que reventó que bien nos lo vamos a pasar estos si que eran jodidos aquel que estaba solo uno y que pegaba unas hostias brutales pues aquí hay tres viva ay 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 no es de los pinchos para vosotros es de los pinchos para vosotros tíos yo no lo quiero ni ver ni en pintura mierda se han cargado Siona joder que se van a cargar a petus también bueno lo hemos matado joder tío vale nos hemos ayudado viva no no tú no has sobrevivido joder su puta madre esos tíos esos tíos esos tíos que tienen esta aura negra se puede hacer algo con ella no no vale pues nada al menos hemos ayudado una noche luego a lo mejor la noche siguiente vuelven otra vez y no estamos aquí y los rematan pero bueno ayudar hemos ayudado lo que hemos podido ¿verdad? Los han enviado es un buen teclamos, segurísimo. Hasta luego, intenta seguir. Cuidado. Adiós. Bueno. A ver qué nos encontramos. ¿Será un bicho de estos gigantes, un guardián gigante de esos? ¿O será alguna otra gilipollez? Creo que nos encontraremos ahí. Yo lo que no quiero es encontrarme, gente, los bichos esos horribles que pegan tantísimo. Eso sí puedo evitarlo mejor. Que me dan miedecito. A ver. Hay que ir por aquí arriba. Mira, a este sitio es un sitio que antes no podía ir. Y que supongo que ahora, debido a esa misión, ahora podremos pasar. ¿No? ¡Murciélagos! ¡Ja, ja! En fin. Los murciélagos no me dan mucho miedo. Los murciélagos están bien. Que sigan como hasta ahora. Un dragón. Venga, que no hay huevos un dragón. Si queremos seguir los caminos de esos soldados, mi niño, creo que deberíamos ir al norte. ¿Es por dónde vamos, viejo? ¿Es por dónde estamos yendo? Porque mira... En cuenta de los exploradores ¿Tiene algo que ver Estos murciélagos? Vale Voy a mirar por aquí Aquí hay una cueva Exploradores ¿Estáis por aquí? Hola, hola Mmm Cocaína Interesante La cocaína siempre Sí, muy buena noticia Vale, vamos por aquí ¿O vamos por el otro camino? Vamos por aquí Porque no hay más camino Perfecto Mira Exploradores Mira Bichitos Tienen la movida esta negra De... De que van a dar por culo mucho Joder Maldito Hijo de puta No te preocupes Yo te salvo la vida Amiga Bueno A ver Señor explorador Está vivo Una información sobre las criaturas Habla con el colega Darle una poción curativa Acabar con su sufrimiento Pony a la opción Acabar con su sufrimiento Pony a la opción Gracias Gracias Oh I'd be dead If it weren't for you Your officer sent us He told us That you were looking For the origin Of these attacks And we found it We followed the beast's trail And it led us To a large glade East of here You'll find Rae's stones there The ones Which are worshipped By the islanders There was a A creature there A beast So large And so ferocious Ay, ay, ay Que será el dragón Al final I've never seen anything like it That's what Must have been Attracting the animals We wanted to kill it But It Prevailed All my comrades Fell in battle against it I fled I had to inform the lieutenant And you were right Don't worry We'll take care of it now We took some notes And we drew a map As we progressed It may be of use to you Everything is in that chest Over there Here Take the key All right Investigar el rastro de lasbester Nos ha llevado a la zona Que rodea a Bedeluk Los herejes que viven aquí Deben de haberlas enviado a atacarnos Estábamos equivocados Las bestias no venían de esta aldea Encontramos más huellas Mucho más lejos Que iban al corazón de la isla El camino nos lleva más al este Donde hay más criaturas Y podemos escuchar muchos gritos Los ataques deben de venir de aquí Vimos una criatura gigantesca Está llamando a las otras bestias Y mandándolas hacia nosotros Es un demonio de verdad Intentamos neutralizarlo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el demonio, amigo? ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde está el demonio? ¡Joder, tío! ¡Basta de hacerse bolas! ¡Como es! ¡Me han quitado toda la armadura ya! ¡Los cabrones! Hacen como Sonic y se hacen bola Quiero coger esto, por favor Ahí os quedáis Desde cuando yo aparezco en el juego A ver, ¿te imaginas que es tu cara, tío? Y te han cogido la cara Por usar, no sé, Facebook O alguna cosa así Y estás en el juego en forma de demonio Sería de la hostia, tío Descenderé Un campamento Derrota los nadaymenmen corruptos La madre Pero los bichos estos son Son tocho gordos, ¿no? Aquí es donde elegíamos al campeón Al... ¿no? ¿O era aquí? No, era aquí, creo Bueno, realmente da igual Vamos a tener que enfrentarnos a bicharacos grandotes Llenos de odio Ahí hay un señor Ah, mira, es un pajarraco como el que nos enfrentamos antes Ven Es el dios mismo quien te lo manda Ay, 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 ay Joder, la bichos que me acabo de meter, tío Pero me ha quitado la armadura Tres cuartos de vida La madre que te parió Cerdos Yo te ataco de lejos Vosotros haced el resto Maldito Joder Joder, me vas hostia Ala, ala, ala Ala, ala, ala Me ha cargado a Petrus, tío No, 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 a mi no Me cago en tu muerto Uy, uy, uy Uy, 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 uy Hombre, que yo me quedo detrás de la piedra Ay, 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 pero que cojones Tiona, pon vida Tiona, ponme Tiona Tiona, por favor Tiona Tiona, que te va a matar Pon vida Tiona, pon vida Tiona Joder Ay, ay, ay Tiona, como no pongas vida Me cago en tus muertos Vas a morir también Y yo no quiero No quiero quedarme solo con este pajarraco Uy, 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 joder Eso, eso Eso, eso Sin armar Ala, que se cargase una idea Qué bien No, no, no Eso, eso, tú pon vida Pon vida La madre que te parió La madre que te parió Me cago en tus muertos Me cago en la madre que te parió, cerdo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Venga, que está a punto de caer Muérete ya, hijo de puta Si tengo esta en línea Ya me sorprende O te faltan niveles, armaduras y armas mejores Es que yo creo que arma Mira Tengo un arma mejor, ¿qué te parece? La madre del cornero, tío Me quita armadura Pero me da más daño En fin Y no hay un cofre o algo así súper guay Donde esté todo el equipo top pro ¿Eh? No estaría guay eso Pues ahora tenemos que enfrentarnos al del otro mapa Porque son dos Está el de este terreno Y el de Y el de Hikmet Así que bien Vamos a pasarlo súper chachi Y entonces Ah, coño Había un campamento justo allá Joder, tío The mother of the lamb ¿Dónde está el campamento? No estaba aquí Ah, no Más adelante Ah, pero si esto es el sitio Donde hemos matado al bicho Y el campamento ¿Dónde está? Ah, vale Que se puede seguir Hostia Ahí Tiene un cofre Joder Estilete de Screamore Es Screamore Vale Y ahora tenemos que ir A decirles a los colegas Que hemos solucionado el tema Ay, 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 ay Esto es un sufrimiento, eh El otro será igual o peor Me cago en sus muertos A ver, voy a mirar el arma nueva esta El Screamore Screamore Es peor que lo que tengo equipado De segunda No, un momento No, claro, claro, claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro En fin A ver, yo espero Que ahora Subir de nivel Al nivel 36 Y que me dejen subir La fabricación de armaduras Para poder hacer Para poder mejorar Las armaduras al máximo Con las cosas Guays Porque cada armadura Tiene tres huecos Donde puedes poner Una especie de runas Y entonces estaba esperando Tener la fabricación De armaduras A nivel 3 Para poder poner Las mejores de todas Y así hacer que sea Más chachi Pero claro Es que creo que nivel No me falta Porque el nivel 35 Yo creo que Joder Red tío Red diveter de rico Ahora Ahora Es un hombre Es un hombre ¿Has iniciativas Hacer frutas? Los hombres Merecieron Alas Pero Me llevó Me llevó A la criatura Que leía Los animales Es Resembló A Nardyde Menaemon A Mountain Guardian Pero Seguía Que Seguía Seguida 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 Y Seguida 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 De Seguida 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 ¿De Seguida Seguida ¿De Seguida Todos estos Biestos Después de Nos No 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 Pero Alguien De Estar detrás Estos Atacios Son demasiado Coordinated Y demasiado complejos Para Ser el trabajo de criaturas Eres Un hombre de gran ingenuidad No 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 ¿Esto De ¿Esto De Tu reputación Actual Es Afable ¿Te Anima Una Recompensa Tu Cofre No he subido de nivel Me queda nada para subir de nivel Me cago en sus muertos Nada, tío Cero, me quedaba cero En fin Vayamos a la otra ciudad No tenemos nada más que hacer De hecho, voy a mirar en el mercader este A ver qué vende A lo mejor vende cosas más guays Te darán armaduras mejores en un punto Pero de diferente color como las armas Sí, sí, tengo armaduras doradas O sea, épicas también Claro Pero Anillos no puedo usar Este no tiene una mierda This bitch has not a shit A ver de esto al menos Que no me moleste Esto no lo voy a vender Y ya está A ver Qué diferencia de bicharraco Entre este y el supuesto Rey ese El rey de los elfos Que se había convertido En un bicho como esos Joder Uno me lo he cargado de dos toques Y el otro Puf Joder, putz Te cae costado Y me voy a quitar Y me voy a quitar al compañero Pietrus Este voy a poner a Kurt Que es un tanque Y pega hostias guapísimas Que sí, que sí Que vamos a Hikmet A Hikmet A Hikmet Vale Y ahora tenemos que ir Al palacio Por supuesto Donde no Donde Donde si no Y el palacio nos enviará Al campamento este Que yo lo sé Mira Mira, mira, mira Ves Bestias así Guapas Es que yo ya lo sé Es que yo Ya lo sé Y vamos a tener que hacer El mismo camino De vuelta Otra vez Porque yo Ya lo sé Ya lo sé Y ya lo sé Pero bueno Te puedo teletransportar Hasta el castillo No, pero puedo ir Hasta mi casa Que siempre es El hogar Hogar Dulce Hogar Ay, Dios mío Me siento estafado Quiero un dragón Aunque sea como el del Minecraft Pero quiero un dragón Ah, vale También había dicho Que iba a cambiar Al personaje este Vale, vale Pues vamos a cambiar Al colega Hostias Hombre, no tendremos Dragones Pero tenemos Bichos de Toda índole Y condición A ver Kurti Tú eres mi colega Tú eres mi más uno Aunque la Afra Pega unas hostias Porque tira Granadas La tía Granadas Y tal Y pega hostias Guapísimas También Así que No sé Estoy dudando Entre cuál Sería mejor A ver A ver You must Surely Know That Were We Not Desperate I Would Not Trouble You With This I'm Listening Animals Creatures Have Been Attacking Us Relentlessly They They Throw Themselves Upon Our Defenses Day And Night They Do Not Even Try To Avoid Our Weapons Rushing As if To Swamp Us In Infinite Numbers Our Best Soldiers Fall Exhausted From Fatigue The Others Die Shredded By Their Claws Please Find The Origin Of These Attacks And Make Them Stop If We Cannot Hold Out The Entire Population Of Hikmet Will Be Devoured Sam San Mateus Has fallen Preto The Same Tragic Fate The Beasts Were Answering To A Type Of Guardian We Have Never Seen Before Depende Del Enemigo Atacar A Larga Distancia A Corta Distancia Si Pero Bueno Siempre Está Bien Atacar A Larga Distancia Porque Así No Te Alcanza No Not At all San Mateus Is Far From Here The Origin Of The Attacks Must Be Different I Sent Small Group Of Trackers So That They Might Follow The Trail Of The Creatures Their Last Message Came From A Dangerous Area In The Hands Of Natives The Savages Are Certainly At The Root Of These Evil Attacks Who Else Could Have Trained All Of These Creatures Could You Indicate The Zone In Question Alas No I Didn't Get The Information You Must Meet Their Officer Who Will Me Informed This Affair Is Driving Me To Madness I Would Like To Broca Rather Unpleas Subject Your Treachery I Beg Your Pardon I Am At A Loss For Words Have You For To Save Your Savants That You Then Again Sort My Assistance According To You I Needed Only To Convincer The Tiana Huck Ductus To Provide Us With A Remedy But You Used Me Like Understand Why You Are Reacting In This Way I Was Certain That The Witch Doctor Would Refuse To Help Us They Have Us Marked Down As Enemies After All And I Had Good Reason To Believe That You Would Not Resort To Physical Persuasion You Are Even Ready To Use Brute Force Against Your Allies Whatever Do You Mean After Wounding The Tiana Your Spy Attempt To Kill Me That To Assassinate A Legate Is To Declare War Against His Sovereign I Never I Promise You That I Had No Intention For Any Harm To Befall You That Man Went Beyond His Orders I Assure You I Implore You Please Accept My Sincerest And Profound Apologies In The Name Of The Bridge Alliance I Can Only Give You The Benefit Of The Doubt For Now Your Excellency In The Meantime You Need Not Keep A Candle Lit For The Return Of Your Spy He Paid For His Audacity With His Life I He Would Have Been Made To Answer For Such Infamy I Assure You Once Again I Apologize Sincerely For This Crime It Should Never Have Happened In Any Case We Need To Get Our Hands On This Woman The Remedy Is Perhaps Ahora te das cuenta de que eres un imbécil, eh, Alibaba, Cerdo How could I have been so naive? What a shame I am truly sorry that you risked your life in vain Would you like to speak with me about any other subjects? I've taken care of your problem with the caravans The merchant should now be able to reach Hikmet Captain Reinhild has sent a message to that effect You have done a great service for me Hacía tanto que no hablaba con este pavo que me está completando todas las misiones que habíamos hecho antes These savages and then let them go They showed no mercy at all with your own merchants The congregation is not in conflict with these natives and has no wish to begin one Ah, your famous neutrality Well, then you have solved the problem and I would be discourteous to deny it My pleasure I imagine the captain must have informed you of all that we learned Indeed, and I am extremely worried An attack of any significant magnitude would be a catastrophe for our city We have the means to repel these savages But it will not be without great losses Perhaps there is another way The natives have clearly expressed their wishes The freedom of their brothers and sisters I see where this is headed But I fear that they were not honest with you A few natives are being held in the prison of the coin guard But a handful of warriors does not seem to justify an assault of such commitment They were not speaking of just a few soldiers but of kidnapping The victims are only villagers This is inexplicable We have taken no villagers Of course we answer their attacks in kind Deberíamos cortarle la cabeza a este también Y ahora aparecen las líneas y el ámbar Molaría y así le podemos pedir al genio que nos haga todopoderosos O que cure al malicor ese Es porque estamos aquí Coño hay otra misión Tenemos... Espérate que... Pero... No me sale, ¿no? Es como si no pudiera hacerla Bueno... Yo no sé A lo mejor es que tenía que haber hablado con él antes Yo qué sé Y ahora tenemos que hablar con esta tía Que está... Ah, en el campamento, claro Cómo no A pasear La 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 ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Estos dos? Vale ¿Por qué estoy yendo para allá? Ay, Dios mío, me he perdido Ay, Dios mío, me he perdido I lost myself ¿Por dónde es? No es por ahí, o sea Por la otra calle, me cago en la leche Ahí está la salida de la ciudad Come closer, come closer, good people Come closer, good people Me picato No puedo pasar, Dios mío No puedo pasar, Dios mío No me dejan ni hablar con la comandante Esto sí que me... ¡Viva nivel 36! Pero no me deja poner más talentos Ni más movidas Esto está mal Siguiente punto, el 37 Todo mal Vale, no me puedo poner nada más de esto Porque necesito dos puntos para cada cosa Y para esta, tres Pues nada, esperar Mi gozo en un pozo ¿Pues nada, esperar? Un grupo de estos espacios enraigados ha logrado llegar a pasar a nuestras defensas Sí, luchamos y los derrotamos ¿Pero cómo lo hicieron? Mis hombres están deshacados Hemos matado a algunos de ellos Pero estamos deshacados Nuestra situación se vuelve más y más desesperada No creo que necesito asegurarte sobre los peligros de esta calle En realidad, eso es por eso que estamos aquí El gobernador Burren me envió Quiere que nos encontrar un grupo de tráqueos Y espero que te enviéramos como reenforcaciones ¡Sillido mío! Parece que todo lo que estamos bien es morir para proteger su ciudad Pero tú querías preguntarme algo Pues sí, queremos preguntarte Los rastreadores El gobernador Burren está esperando que pueda encontrar un grupo de tráqueos con su ayuda No hay que mencionar el hecho de que si este tráqueo falle no habrá mucho más para proteger la ciudad Así que puedes ir y decirle al gobernador que si él quiere que me ayudarte él tendrá que ayudarnos primero A ver si la carisma que tenemos nos basta para convencerla ¡Viva! ¡Carisma solucionado! ¡No sé lo que estoy diciendo! ¡Vieron hacia el océano donde los rebeldes son más numerosos! ¿Estás hablando de la exrega de Denea? Si te gusta El gobernador está seguro que estos savajes están detrás de los ataques Así que he enviado a mis hombres para encontrar su campo Esto no es la primera vez que hemos intentado encontrarlos Pero ahora nuestra survival depende de eso Lo veo Bueno, gracias, capitán Voy a intentar encontrar a tu hombre y poner un fin a todo esto ¡Buenos luck! Y si mis hombres están vivos Hablar sobre el cargamento perdido No, no me lo vuelvas a repetir, por favor ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Venga, va Pues vamos a... Vamos al campamento Nos teletransportamos Nos enfrentamos a un montón de bichos No sé, que encontramos al boss de turno Nos pega una paliza Pero ganamos por la mínima Y ya está ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el plan? A ver Venga A ver que ¿Cómo será el boss este que nos vamos a enfrentar al monstruaco? ¿Será igual? ¿O será... Será diferente? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás el scout enviado por el gobernador de Hikmet? ¿No puedes ver? Estaba preocupado que no me gustaba ni una noticia y me pidió que encontrarte Él quiere ayudarlo a poner un fin a los ataques ¿Has descubierto algo? Sí Un campamento de rebeldes ¿Qué es eso? Nosotros no escuchamos una dejan Y nos encontramos los quedos y estas zoronas ¿Has pedido si... Ayuda al puesto avanzada Ups Ups Espero que estén bien Espero que no le pase nada A ver A lo mejor cuando volvemos Nos encontramos el puesto de avanzada Completamente Arrasado por los bichitos Mira que tenemos aquí Amiguitos Venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver Estaba vivo Pensaba que me... Este rayito verde ahí Que significa A ver Antes sabía que entrar aquí con infiltración Pero Nos hicimos colega de la tía Así que espero que no Tal A ver A ver que nos cuenta la colega A lo mejor se ha vuelto mala Y está Oye ¿Por qué la armadura no es negra ahora de repente? Se viene Mufasa de enemigo Los hombres no están listos para atacar la gran ciudad No están atacados por hombres Pero por los bichitos Dozones de ellos Así que también están atacando la renaise Eso es un descanso ¿Qué dices? ¿En serio? Los animales están atacando a nosotros también Ellos se acercan a cualquier hombre Descubriendo su camino Como si estuvieran enraídos Ellos incluso se acercan a la defensa de los campos Nunca había visto algo así Una cosa similar estaba sucediendo al norte de la isla Los animales estaban llevados por algún tipo de guardia Se parecía un nardyg manamen Pero su piel estaba neca y cubriendo en ulcers El ninja ya no aparece en los juegos Bueno, lo intento Pero dura dos segundos Hasta que avisaba a todo el mundo Los ancestros Ninguno de nuestros pueblos No haría un nardyg sofrer Incluso si su corazón fuera neca y lleno de resentimiento Y todavía alguien o algo Está haciendo los animales agresivos aquí también Y tenemos que encontrarlo ¿Nos? ¿Quieres que nos trabajamos juntos? Claro ¿No quieres esto también? Eso es verdad ¡Mal! Nuestro guardián Él cambió Él está atacando nuestra propia Pero Ah, vale No tengo que pegarme con los bichos Vale, vale Pero Pero A ver No te vayas muy lejos Pero Pero no ¡Uñas! Es que ¡Ay, Dios mío! Son los bichos esos chunguísimos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sufrimiento! Ah, no puedo pasar No puedo bajar Tengo que cargarme a estos primero Pues nada Creo que es porque estoy en combate ¿Eh? Porque la tía, la elfa Está por ahí ¡La madre! ¡Qué hostia, tío! Pero ¿Cómo te pegas estas hostias, cacho cerdo? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tiene? ¿Qué hago en sus muertos? ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que, tío! ¡Joder! ¡Hala! ¡Ya no hemos más caletazos! ¡Cerdo asqueroso! ¡Auna! ¡Me ha matado, tío! ¡Es que es increíble, macho! ¡Joder, tío! ¡La madre que los parió! ¡Ja, ja, ja! Espera un segundo Voy a ir al baño que me estoy meando y llevo un tiempo meándome y yo creo que ese es el problema O sea, es imposible que un tío tan pro como yo muera por estas cosas Vengo en un segundo y ahora seguimos con esto ¡perto, que no puedo! ¡Petito! Gracias. 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 Vale, venga, va. Bueno, el error, ¿sabes cuál ha sido? El error que ha sido es que me he ido corriendo detrás de la tía y he dejado todos los monstruos detrás. Y ese ha sido un error tonto. Y no tenía que haberlo hecho. Y entonces la elfas ha quedado entre medio, no hemos podido... Ha sido un pequeño lío, pero bueno. Pero no volverá a suceder, esta vez lo haremos bien. Espero. Pero ahora que ya noto la liberación de haberme hao, y después de haberme tomado unas lonchas de pavo, ya me siento con fuerzas para seguir. Nadie podrá derrotarme jamás. Esto podemos pasarlo rápido, ¿no? Digo sin entender por qué tenemos la armadura negra ahora, de repente. ¿Vale? ¿Por qué no deberíamos? Es verdad. ¡Mal! ¡Nos guardián! ¡Se ha cambiado! ¡Se ataca a nuestro propio! ¿Qué? ¡Vale! ¡Suéltame! 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 Después de... Después del bicho que me ha matado, estaban los bichos chunguísimos aquellos de los bichos. O sea, que no nos librábamos, no... Joder, vaya hostias, tío. ¡Me cago en tu madre! ¡Hostia! Es que no me deja darle, tío. Es que este hijo de puta siempre me da antes. Siempre me da antes. Es increíble, tío. Y siempre... Joder. Otra vez me va a morar. Se han cargado a Karp. La madre del cordero. Sí, hombre. Sí, hombre, me voy a acercar. ¡No te acerques a mi bicho! ¡No te acerques a mi bicho! ¡ Espida, blanco! Que se acerca. El tío se acerca, eh. ¡Jodete! ¡Ay no! ¡Que hay otro! ¡Muere! Picho del infierno Ah, vale, que hay otro ahí Hasta que no matemos a todos No puedes resucitar Kart Igual está súper bien Me encanta Estos son más fáciles No son los de las colas Ni los de los pinchos Ahora, mira Kart y ven, anda, que te necesitamos ¿Veis? Ahora ya no ha muerto Ha muerto Kart, pero yo no Y ahora preparados para sufrir Tú mueres, cerdo Vale, ahora nos toca lo difícil Que son estos de aquí Ay, 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 es que Echan veneno, tío Vale, uno muerto ¡Ya está! ¡Nos hemos matado! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Ah, no, pero todavía hay musiquita De malo chungo ¿Por qué? Ah, mira Por eso Por eso que se acerca Me cago en la puta Ay, Dios mío Ay, ay, ay ¿Por qué vas a por mí? ¡No vayas a por mí! ¡Ve a por otro! ¡La madre que te marió! ¿Pero quieres ir a por otro, cerdo? Ay, 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 ay Vale, lo tenemos sin armadura Lo cual está muy bien Ahora solo tenemos que aguantar Y que no nos maten Cuidado, cuidado, aléjate Hay muy... Hostia, ha cortado el ataque Pensaba que no se podía cortar Cuidado, cuidado ¡No vayas a por mí, tío! Que yo no te echo nada Bueno, sí, un poco Pero poco Tengo la técnica de la ira Que no la tengo puesta Pero ahora sí Y ahora verás lo que es bueno ¡Ahora vas a ver lo que es bueno, princeso! Está ido mucho mejor que el otro boss, ¿eh? Te quiere dar un abrazo el monstruo Este ha sido más fácil, ¿eh? También porque había más ayuda What you had favor our guardian had changed It no longer recognized its children And it was the one leading these beasts against us Something really bad must have happened to it It resembled the other guardian I told you about As if they had the same disease Guardians don't get sick They are far more than beasts And yet you and I saw the same thing At last The attack should stop now ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién son estos renaitzios? ¡Sprice! Solo llegaron aquí para descubrir la fuente de los ataques. Y pensaron que nosotros eran responsables. ¿Por qué aún estás aquí? Debería haber ido a la extensión. No, me siento. Nosotros no sabíamos que podíamos confiar en ti. Diciste que conocías a estas personas. Y luego escuchamos los gritos. Y vi a la criatura gigante atacar en su campo. Y nos dijeron que era esta criatura que estaba liderando los espíritus. Y te descubieras que no nos dijeron que no nos dijeron. Sí. Estoy muy desculpado. Deberíamos volver a la fuente ahora. Haren, si nos dejamos ir, ellos dirán su líder de la localización de nuestro campo. ¿Tú? ¿Tú preparados a decir que nunca hablaras de este lugar? ¿Tú... ...sabaste nuestros comandantes y tal vez nuestra ciudad por matar a este espíritu, así que... ...sí, sí. Nos dijeron. Espero que estén reales con sus palabras. Bien. Pueden ir. Estamos extremadamente agradecidos. Gracias, Duren. Ahora, vamos a decirle al gobernador de Hickman sobre este jardín. ¿Qué dice nuestro secreto? Y si encuentras a quien está detrás de todo esto... ...lo maté. ¡Kill him a tope! Vale, pues vamos a kill him a tope. Voy a saquear al colega, ¿no? Primero. Y el tío venía de aquí. ¿No? El tío venía de aquí. Pero aquí no hay cofrecito ni mierdas, ¿no? Un cofrecito especial con una armadura especial. Una espada especial. Una... ...bazoca. Aquí no hay una puta mierda. En fin, al menos hemos cumplido la misión de la manera más honrosa. Espera, ahí hay un altar. Vamos al altar. En el altar suele haber cosas. No, no hay nada. Puta mierda de altar. Me cago en ti. Altar de mierda. En fin, vámonos. Vamos a hablar con Hikmet. Con el... Con el gobernante de Hikmet. Y... Yo supongo que... Que después tendremos que matar a Constantine, ¿no? Ya va siendo hora. Hostia. Estamos aquí esperando todos a ver si le cortamos la cabeza, ¿no? A ver. Esto no es donde yo quería ir. Ah, vale. Hay un campamento un poco más adelante. All right, all right, all right. Lo que pasa es que todavía no queda claro que Constantine sea el... O sea, nos lo ha dicho el árbol gigante, pero tampoco queda claro. Que sea Constantine el que está llamando a todas estas criaturas. Supongo que tiene que pasar algo, ¿no? Para que... Para demostrarlo. O no. O sí. O no. O sí. O no. O sí. O no. O no. O sí. No, no. Li, 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 li. Quiero subir al nivel 37 para ponerme más puntos y más cosas. Y ser más todo de pro. Y punto. Eso es lo que quiero. Dadme experiencia infinita. Cabrones. Vamos, alí, babá. A ver qué te pasa. Alí, babá. Alí, bebé. Te dará otra misión antes de matarlo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Vale? 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 Los animales respondieron a la llamada de un guardián, cuyo comportamiento era totalmente diferente a los otros. Exactamente como el que llevó los ataques contra San Mateos. Estas criaturas normalmente protegen a los nativos, respondiendo a su llamada. ¿Por qué les atacó? ¿Estás segura que una tribu no intenta dominar los otros? No creo. El guardián parece enfermo. No un nativo se tratara de esa criatura como eso. No hay duda de que alguien está detrás de estos ataques. Pero ahora no tengo ni idea quién es. ¡Constantin! ¡Es Constantin! ¡Ay! ¿Ahora que habla de estas movidas? Tanto estos de Hikmet como los otros nos regalaron una cosa por ser amistosos con ellos. Y nos lo dejaron en el cofre de la residencia o del campamento. Pero no lo he mirado que era. A lo mejor es algo super guay. A lo mejor es algo épico. En fin, vamos a mirarlo ahora. A ver qué tal. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Esto es de armas? O sea, estas armas ya las tenía. De hecho, si te fijas, tengo dos armas iguales. Martillo del Dios olvidado, Martillo del Dios olvidado. En dos misiones me dieron como recompensa la misma puta arma. Hay que ser cutre, macho. Máscara cranial del rey pájaro, sombrero de embajador. Máscara cranial del rey pájaro. Contenido del corazón del comandante. No sé. ¿Será esto? Cadena de la Ordo Luminis. Esto me lo tiene que haber dado Hikmet, no los otros. Esto tiene que ser el premio de los otros. Pero de esta gente Ni puta idea Pero vamos, no me mejora nada Vamos, todo era una pura mierda Ay, no, 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 no Que tenemos que viajar Y ahora tenemos que viajar A ver a Constantine, imagino Habla con Constantine Sobre tus inquietudes ¿Podremos matar a Constantine ya? Sí No, sí No Sí, no Antes de hablar con Constantine voy a guardar Creo que ha sido aquí, ¿no? A ver, Constantine Tú eres una mala influencia Así que muere Hablar sobre los ataques Nosotros conseguimos resolver el problema de los ataques en San Mateos Que las hacen atacar No tengo nunca visto nada de esto Y hay más Quiero decir que Hikmet estaba en una situación similar ¿Recuerdas? De hecho No me diga que un guardián también estaba involucrado Sí El gobernador estaba convencido que los ataques fieles por los Irlandos Y aún así, ellos también estaban atacando, y fue por su lado que yo combatí el criador. En ese momento, era un Nardai Glenderman, un guardián, pero se pareció solo la sangre, y también estaba manipulando los animales para hacerlos agresivos. Entonces, sería una especie de epidemia afectando los guardiános. No sé qué podemos hacer con eso. En realidad, creo que ya lo hicieron lo que tenía que hacer, por eliminar los que nos han afectado a nuestros vecinos. Quizás, pero estoy segura que hay más que eso que una epidemia simple. Estas tienden atacando en una forma coordinada, que requiere una inteligencia que no tienen. Estás exagerando, querido Cousin. Las atacas que pensabas eran coordinadas podrían haber sido coincidencial. Quizás es cierto, pero no puedo evitar que alguien está detrás de todo esto. ¿Crees que un Dinégad querían tomar la isla? Cousin, tú sabes lo que te respeto, pero francamente, esto no parece muy coherente. Pero veo que ya está bastante tarde. Si me excusas, querido Cousin. Regrettablemente, tengo que dejarlo. ¿Dónde está? No muy lejos, estén seguro. Pero tengo un pequeño tema personal para tomar. Vamos a seguirlo. ¡Vamos a espiarlo! No hay riesgo. Use la oportunidad de tomar un descanso. Te has hecho mil milagros recientemente. ¡Vamos a después! Vamos a seguirlo. ¿Cómo te crees así? Dios, ¿sabes dónde está mi Cousin? ¿Cómo te crees así? ¿Cómo te crees así? Lo siento, Cousin. Sua hermana me dijo nada. ¿Vas tú eres uno de sus guardas, ¿verdad? Sí, soy, Cousin. Pero recientemente, ha sido difícil de hacer que suya hermana acepte nuestra presencia. ¿Recentemente? ¿Tú sabes que esto no es la primera vez que se ha dejado sin un escorte? Yo... ¿Y dónde va? Yo pensé que los días que se van a ir de la caverna a la caverna No... no va a ir de la caverna, señor presidente De lo que yo sé, va a ir fuera de la ciudad ¿Dónde va a ir fuera de la ciudad? No hay idea Nos vemos que va a ir hacia el norte Es todo lo que yo sé Charisma No sé, me entiendo que este tema te pone en una situación difícil Te deberías proteger a mi abuelo donde él iba Pero él no le pidió y te pediste a la boca Pero Constantine no es solo mi abuelo Es mi abuelo Yo me preocupo de él Él ya fue abuelo una vez cuando le de la ciudad Así que si sabes algo más No sé realmente dónde va, señor presidente Pero creo que sé dónde vas a encontrar Cuando no le de la palestra Él quedó en su oficio por horas Él escribió tan mucho en allí Que podía enviar libros entidades Aquí, tengo la clave Ya verás Ya verás Lo típico No me gusta esto No me gusta No me gusta